Sí, ¿eh? Y yo me pongo en mi cabeza el mismo ejemplo O sea, antes me ponía el ejemplo de Bueno, si alguien te da un golpe En plan un golpe, un puñetazo ¿Quién te dice que mañana no te va a dar otro puñetazo? Y ahora me pongo el ejemplo de De lo que me pasó en 2021 Si pasó una vez, ¿Quién te dice que no va a pasar dos? Ya, toma por culo Por eso ya dejé de perdonar Tomo Porque yo era el típico que perdonaba a todos Siempre ¿Sabes? La clásica de Lo que sé Te pongo un ejemplo Con el grupo de Yago Nos hacía ilusión Ir a Al monte Sabían que a mí me hacía muchísima ilusión Sacaban un plan del monte El cual yo di Y siquiera me llamaron A partir de ahí ya era Ya según que personas de ese grupo Dejaron de ser amigos míos Para ser El típico grupo de fiesta Gracias por ver el team Yo no creo que estaba en el Centro de Letra Entre el Centro de Letra Y no donde le pongo No creo que ¿Puedo ser? ¿Eso lo puso un poco malo? Claro. Yo lo he conocido y soy por el cerebro, ¿qué haces? Te digo, las tres historias malas te cruzan el mal... No, pero por eso... Claro, yo, yo es que en mi caso es lo que te digo. Yo no... José Sito, filósofo. José se convirtió en el meme de me gustan las tetas. El problema es que están contra una mentirosa. Se hizo ese meme y ya... Crecio. Pero... pero ese es el tema. No era un buen tío de verdad. Entonces, como a la época, una ventana interesable. Yo tenía luz. Que era la que os he usado. Claro, yo en mi caso es lo que te digo. Yo... Yo pasé... De... De perdonar todo a no perdonar nada. Ser impasible, ¿sabes? También... Y yo qué sé, por ejemplo... En... Siempre saco la misma época porque es la época que más me hizo pensar, ¿sabes? Sí. Porque cuando... Algo que me marcó muchísimo... ¿Vale? Para decir, no quiero esto. Fue cuando pasó lo de... Lo de 2021. Y... Lo máximo que me pudieron decir mis supuestos amigos es... Vete de fiesta. En ese momento dije, esta gente no son mis amigos. Son... Mi grupo de fiesta. Trabajaba... Yo... La. 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 Pero la. Se ayer recaí de una vez. M-hm. En... Es como algún... Algo... Algo bueno... O sea, de... Pues si quieres hablarnos. O si quieres... M-hm. El potencial de... ¿Sabes? Te tienes de salir, hasta que te vas hablando... Todo junto. Claro, yo... Yo es que en mi caso... Era un... No digas nada, no te preocupes Vámonos Y luego terminaba, pues como terminaba Lo has visto Tú has estado en varias así Me conocisteis en una así Estoy enfadadísimo en... Y llego diciéndote No, vayas para allá Normalmente cuando Cuando me pasaba eso Era porque me sacaban algún tema Delicado ¿Sabes? Me ponía así, ¿sabes? Porque me ponía la defensiva Porque era como... Si no puedo confiar en mi gente ¿En quién coño confío? Me trata de ti 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 ¿Sabes? Pero en general... O sea... Pasé de que mi mayor miedo fuese Quedarme solo A que mi mayor miedo fuese Estar junto a... No A que mi mayor miedo fuese Sentirme solo Que suena parecido Pero no lo mismo No, si, yo, si Yo tenía el miedo De que sí me quedó No, eso Lo que a mí eso Solo me gustaba Esto todo me fue de acuerdo Lo que no quería era sentirme solo Sí, pero... No, pero es que mi mentalidad de... Del significado de sentirse solo Cambió muchísimo Para ti sentirse solo Lo que significa Sentirme solo para mí significa saber que hay mucha gente pero que nadie significa nada Sí y no Yo podía seguir llamando a gente para hablar Yo seguía podiendo... Eh... Tener gente para quedar Yo seguía... Eh... Yo también tenía gente para llamar Pero... No sentía de... Y para hablar de poco De lo que sea Yo no sentía de... Que... Que... Que vamos a empezar Que... 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 No... No sentía de... Que... No... No... No sentía de la conexión Con mis amigos También te voy a decir Eh... Algo que he aprendido De estar... Full con chicas Es que no existen los grupos de chicas No existen O sea... Eh... Es... Es más real Fíjate lo que te voy a decir Y esto... Eh... Lo he aprendido A base de... Eh... Que no tengo mejor amigo Tengo mejor amiga Y esto durante muchísimo tiempo Es más real Un discurso de un político Que ver un grupo de chicas Siendo amigas real Siempre va... Siempre... Eh... Van a hablar Alguna mal de la otra Cuando falte Siempre... Eh... Va a estar el dilema de Es que ella ha hecho tal Y es en plan tío O sea... Luego están... Eh... El grupo de chicos Que desaparece de alguien Simplemente... Desaparece Nadie vuelve... Vuelve a hablar De esa persona Hasta que no vuelva a aparecer Ya está La... 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 La popu Sí, pero porque... Nuestro padre es amigo Entonces... Venía a mi casa... Pasábamos mucho tiempo juntos Sí Y luego... Me abandonó Poderse con otra Sí, sí... Si es lo que te digo Son... Conocí a mi mejor amiga De ese entonces Que... Que fue la otra Que también alejaron del grupo Y con ella Tuve... 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 Mis... 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 Esta... Mis... Habilidades sociales Te caretían de su... De su si quiere existencia Claro... Acostumbrado en casa O sea... No hables... No hagas lo otro Que hacía en el colegio Exactamente lo mismo Yo era el alumno perfecto No hablaba No hacía nada En plan... Hacía los deberes... Y ya... No hacía nada De hecho... Mi... De hecho mi profesor de francés Me... Me llegó a echar la bronca ¿Vale? Por no hablar Porque él tenía la creencia De que... La única forma... Bueno de hecho es... ¿Verdad? La única forma de aprender idiomas... Es hablarlo Entonces... ¿Qué pasa? Él nos daba permiso Para hablar... De cualquier tema Siempre y cuando fuese en francés Como si no atendías a clase... Daba igual... Pero si... 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 Si hablaba... Yo que sé... Como si hablaba de putas... Da igual... Pero... Pero lo hablas en francés... Si... 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 Si. Si... 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 ¿Pero... Pero... Era la creencia... Entonces... A mí me echaba la bronca... Porque era en plan... Sabes francés... Se te da muy bien, has sacado un 10 y por qué no puedes sacar un 11 Habla Y lo mismo me pasa a mí con el inglés No hay forma A mí me daba, a ver, me gustaba poder A mí me daba, pero a mí, por eso tengo más de 10, porque no lo voy a evitar Pero a mí este inglés me da genial porque sacaba 10 Y escucho cuando me dice aquí en un examen, está aquí en un examen Y me explico un poco el 4 Qué dramática Se ha caído el 10 y hace Me contaste la historia, ¿eh? Me contaste, por eso, por eso bromeo Lo último acuerdo sería estar todas en la fila para la vacuna Y que yo diga, y que yo sepa, no duele Porque estoy nerviosa, ¿sabes? Porque ya cuando, de aguantarme los nervios Fue que me bajó la tensión Ya tenía traumitas con los pinchazos Hasta que llegó un momento en el que me dijeron Mira Mire Lo hicieron, no sentí nada Dije Me arraiguen mucho, ¿eh? Es que no sé si yo le he dado la gente A mí me he echado la gente por ser dramática No, porque me acuerdo de una vez que estuve ahí donde voy a grabar una Primero he hecho la bronca muy fuerte Por ser dramática Y entonces no volví a dejarme por la gloria Y ahí sí, ahí me di cuenta de la gloria Pero, ¿cómo sabe? Yo era imperativa de pequeña Mi primero va a pillar Me, me, me Me, me Me fueron a apurar muy fuerte En mi casa, en el colegio Con las dos cosas Y despedirse las dos cosas Y empecé a esconder las dos cosas ¿Sabes? Eso te iba a decir, tío, porque nunca No, 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 no Lo dejo de todo Empecé a esconderlo muy fuerte O sea, eh, eh, eh Yo siempre estoy, la tracina de la que no hablo ¿Sabes? En verdad eres todo lo contrario Soy, 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 soy Soy interactiva No me cae bajo el agua Sí Si por ti fuera, eh Te comunicarías con Si yo pudiera Comunicarme Con solo rellitos Yo haría Y de ahí te sacaría una conversación Porque no me calles ¿Sabes? Ah, si te crees, yo soy igual ¿Qué coño es esto? Lo he perdido Se fue Yo no tuve la oportunidad Mi desarrollo de personaje fue Mi desarrollo de personaje fue Fue que al contar esta historia Mata a una persona Que por eso es por lo que digo Por eso es cuando dijeron Este hombre lo de Lo de Berserk Dije No voy a leerlo Porque después de contar Todo Siempre me dijeron ¿A ti te gustaría esta historia? Yo que no Si me quiero deprimir Yo ya me deprimo yo solo No necesito a nadie Hola Y mi familia también me conoce Ya sé que no sabes Que no coño de ojo de la voz Pero mi tía, mi madrina Me da quien se sube De hecho mi familia Mi familia Con ella no se puede opinar de nada Porque cree que tiene la razón Pero no sabe de nada Mi familia Eso es mi familia Pues es mi madrina Yo la quiero mucho Pero no puedo opinar de nada De hecho por eso es por lo que te digo muchas veces Que si el día de mañana yo me fuera No me daría pena O sea, ese O sea Tú sabes el típico Tú sabes O sea Chale Cuando digo irme No me refiero a morirme No me refiero a morirme Claro En el sentido de que hay un montón Hay un montón de De ellos que Mis hermanos Por ejemplo Que mis hermanos Tienen un pensamiento Mucho más así De Mucho más parecido Al de Mis padres También porque Nacieron en una generación distinta Bla 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 Información Bla 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 ¿Sabes? Y Yo sé en plan A mi me cuesta muchísimo Empatizar con mi familia Porque ellos No lo hicieron conmigo ¿Sabes? O sea Mi mentalidad siempre fue la misma En plan Si tú no has hecho esto conmigo ¿Por qué lo tengo que hacer yo contigo? A mi me da igual Que sea Mi madre Mi padre Mi abuelo Mi abuela Mi hermano Mi hermana Si tú no lo hiciste conmigo ¿Por qué yo debo hacerlo contigo? ¿Qué me pasa con 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 ¿Con quién? Con Con Que es que Mi cabeza Antes Ha llegado Cada vez que lo ve Solo puede pensar En tratarlo mal ¿Sabes? Hmm De todos los problemas Que me ha dado Mi cabeza Solo puede pensar En tratarlo mal No puedo tratarlo mal Y cosas Y cosas que no te habrás enterado Que no me digas Eso es Que no te habrá Ven Me A A A A Act Yo Yo A ¡Gracias!